Música Que se investigue el caso, yo estoy aquí para eso. Ya tenemos todos estos días viniendo para acá y todavía no han apresado ni uno. Entonces yo espero que se apresuren y que investiguen porque ya se tiene conocimiento de que ellos están aquí mismo. No han salido a ninguna parte. Entonces yo quiero que me lo atrapen esa gente. La única forma que yo estoy tranquilo es cuando ya esa gente está en preso. Que ya ellos tienen los datos y todo y saben quiénes son. ¿Cómo usted puede definir su hija? ¿Y qué tan grande ha sido esto para ustedes? Demasiado grande. Mi hija era universitaria, ya estaba terminando la universidad. Ya iba a terminar ya del estudio la universidad. Muy trabajadora, muy trabajadora, muy seria, por cierto. De hecho, ella era testigo de Jehová. Y dejó a dos niños en la orfandad. Entonces yo como padre estoy totalmente desesperado por el caso y todavía no he recibido ninguna respuesta. Claro, yo sé que las investigaciones llevan su tiempo. Pero yo tengo que seguir viniendo aquí porque a veces se tardan. No es por culpa de pisar el procedimiento, sino que hay muchos casos también pendientes. Yo eso lo entiendo. Pero este pueblecito es muy chiquito y ya se sabe que están aquí mismo. No han salido. Se sabe que uno de ellos ya está perdido y cosas. Y entonces el temo de que se escapen y no sé si puedan escapar por esa vía. Eso fue lo que yo vine a investigar para acá. Si se escapan o no por esa vía legal. Que hay uno de los que está perdido de ellos. Gracias por ver el video.